Música Desde OPP, desde la Dirección de Descentralización y desde Uruguay más cerca se trabaja permanentemente en contacto con las intendencias, con el segundo nivel de gobierno y en particular con las Direcciones de Desarrollo, apoyando justamente este tipo de experiencias de desarrollo más territorial interinstitucional y con un enfoque integral Se han logrado avances muy importantes en habilitaciones tienen técnicos que los apoyan, hoy por hoy cada productor tiene técnico veterinario, asistentes sociales y bueno, han mejorado la calidad del producto que es lo más importante El asesoramiento que nos dieron tanto el ingeniero como los veterinarios, como técnica en lechería como todas las capacitaciones que se hicieron todos los instrumentos, muchas cosas que dieron también para la quesería las visitas que hicimos a línea también fueron muy buenas Se ha avanzado muchísimo te digo, mira si lo puedo decir cuando nosotros comenzamos el queso se hacía no sé si alguna vez ya has escuchado se hacía fuego a leña el queso antes ahora, viste ya eso, por supuesto en ningún lado queda Lo primero es la calidad al mejorar la calidad puedes mejorar la venta entonces ahí ya es otra cosa Realmente me interesaba la parte del grupo porque en el grupo vos conocés otras realidades ves otras que serían ves la historia de otros productores y entre todos nos fortalecemos cuando vos hablas de quesería artesanal no te da vergüenza porque sos quesería artesanal al contrario Está bueno que que los mismos productores lo reconozcan digo, nosotros apostamos a eso queremos que los productores más más chicos que tienen menos recursos mejoren su su calidad de producción Todo lo que es incorporación de conocimiento es una semilla aparte de que puedan volcarlo a sus hijos La quesería me gusta hacerla o sea, sola no me gusta que esté mamá porque, viste como que siempre te está dirigiendo algo pero, está por otro lado aprendés que está bueno Lo que se da es llamar la interinstitucionalidad este proyecto lo aplicó yo creo que de una manera eficiente estuvo gestionado estuvo gestionado coordinado alineado entusiasmado desde el empuje de las instituciones y desde el grupo técnico que eso se transmitió a los productores Es un modelo que si bien adquiere a un rubro muy específico esto se puede trasplantar a cualquier otro rubro de producción nacional Me parece que como modelo aplicable a muchas situaciones productivas es un ejemplo interesante para mirarlo más de cerca de las instituciones